Bueno, acá estamos. Acaba de empatar el San Lorenzo ante verano 1 a 1 en Córdoba. Les habla Bautista del Acua de Mundo Cuervo y en Bajo, tanto en Instagram como en Twitter. Le agradezco públicamente a Agustín Musso por invitarme y darme el espacio para realizar este postpartido ante verano. Un San Lorenzo que desde el juego y también desde lo actitudinal cambió mucho la forma en que se plantó en la cancha y enfrentó al rival. En comparación a lo que se vio con Agustín Musso en el nuevo gasómetro, que fue una imagen desastrosa desde lo actitudinal, desde lo físico y ni hablar de lo futbolístico, hoy San Lorenzo fue mucho más que Belgrano. Fue mucho más en los dos tiempos. En el segundo sobre el final se quedó bastante, pero bueno, es algo que vamos a ir tocando a lo largo del video. Pero el primer tiempo de San Lorenzo fue muy bueno. Le generó entre 4 y 5 chances muy claras de igual a Belgrano, donde cada 9 tuvo una situación clara. Yo creo que el gran error de San Lorenzo sigue siendo la pelota parada en defensa. Se vio reflejado nuevamente ante el mejor 9 del fútbol argentino, se podría decir como es Lucas Pacerini. San Lorenzo se encuentra en desventaja en un momento que el partido no indicaba que iba a ser así. De hecho, el primer tiempo si iba a haber un ganador tenía que ser San Lorenzo, por la cantidad de situaciones que generó, por la cantidad de centros que llegaron al área de verano y en todas fueron jugadas peligrosas o chances de gol netas. Yo creo que el gol llega en un momento raro del partido, donde San Lorenzo lo termina un poco de golpear anímicamente. No es responsabilidad de Altamirano. Sí, y acá ya me meto de lleno en el 1x1 del equipo, de cómo fue el partido hoy. A mí Altamirano es un arquero que en los centros no me da seguridad. Yo creo que técnicamente es igual o mejor que batalla, pero en los centros y en la voz de mando, que eso es algo sumamente importante para un arquero y más en un equipo como San Lorenzo, que se defiende con 5 jugadores y la defensa tiene que estar reordenándose constantemente, ahí San Lorenzo perdió algo muy importante con batalla. Dicho esto, Altamirano no tuvo ningún tipo de responsabilidad en el gol. De hecho salió 2 o 3 centros, que yo lo vi un poco dubitativo, pero bueno, no pasó a riesgos mayores. La línea de 3 la voy a catalogar en su conjunto, pese a que para mí, si hubo uno aprobado, entre comillas, fue Romagna. No me gustó el partido de Campi, porque Campi midió 1-90 y no puede ser que no le haya ganado una de arriba a Paserini. De hecho en el gol yo creo que los 3 centrales duermen. Romagna, Campi y Gastón Hernández. Uno por darle la espalda a la jugada, que fue Gastón Hernández. Otro por ser Romagna, que estuvo como hombre libre en todo el centro, nunca se dio cuenta donde estaba la pelota y cuando la tenía Paserini para definir, llegó tarde. Y Campi, no sé si era su marca, si estaba libre, desconozco, pero no puede ser que a lo largo del partido Begrano jugó con un solo delantero y Campi haya sufrido lo que sufrió. En realidad, perdió todos los duelos individuales contra el 9 de Begrano. Después los laterales, yo creo que el primer tiempo de Giai fue discreto porque pesó mucho en ofensiva, tiró centros malos obviamente, pero sufrió mucho en defensa. Ahí hay algo que falta aceitar, que es el tándem Romagna-Giai. Romagna es un jugador aguerrido, que gana bien arriba, que va a todas las divididas, pero con campo abierto pierde mucho por la poca velocidad que tiene. Yo creo que ahí es algo que en su momento lo tenía San Lorenzo con Gatón y con Giai, lo tenía también con Rafa Pérez y con Giai, y es algo que todavía no se terminó de aceitar, porque cuando Giai sube, Romagna queda con mucho campo abierto por defender y es ahí donde se ve lo peor del colombiano a mi criterio. Del otro lado jugó más con Braeda. Un mal con Braeda que fue de menor a mayor y el segundo tiempo, sobre todo hasta el minuto 30-35, que fue cuando fundió motor, fue superlativo. De hecho, la jugada del córner del gol viene por una jugada individual él, donde la recupera él, fuerza un córner que nadie lo iba a ganar, solamente un jugador de esa característica como Braeda, y así llega el centro de Ferreira y el golazo de cabeza de Barreiro. Un mal con Braeda que es, a mi criterio, hoy la figura de San Lorenzo, sobre todo por la resiliencia. Se come una patada que era descomunal, no roja, era pena de cárcel, porque la verdad, la patada que mete el rolón es totalmente innecesaria, pero bueno, nos deja una certeza ese full de que Malcom Braeda es un superhumano, es una cosa de locos que ese jugador haya jugado 60 partidos el año pasado de forma consecutiva, arranque este torneo de igual manera, reciba ese patadón descomunal y siga jugando como si nada. La verdad que, señor jugador, tenemos con Malcom Braeda que hay que comprarle la otra mitad del pase, ahí no hay que dormirse dirigentes, porque Braeda tiene un año más en San Lorenzo y tiene destino europeo, pero por afano. Yendo a la mitad de la cancha, yo creo que el primer tiempo de Irana y de la Roca Sánchez fueron, promedio, tirando para abajo, por no decir que fue malo. Yo a veces me preguntaba, mirá que la Roca Sánchez hoy no jugó mal, para lo que es, o para lo que nos tiene acostumbrado la Roca Sánchez, yo creo que terminó redondiando un partido discreto, donde pasó desapercibido. Yo en el primer tiempo me preguntaba seriamente si la Roca Sánchez era la sombra del árbitro, o si era un hincha velarano que había apagado una platea VIP y miraba el partido dentro del campo de juego. Porque no vi que recupere, recuperó una sola pelotamiento, pero digo, es muy poco para hacer el 5 de San Lorenzo, porque no aportó salida y porque no aportó quite, terminaba jugando, metiendo el culo entre los centrales, terminaba haciendo una línea de 6 con la Roca Sánchez. Para mí es un jugador que no le termina de aportar en nada a San Lorenzo, más allá de que después, como digo, no tuvo un partido malo, no fue un desastre la Roca Sánchez. Pero digo, te trajeron a Remedio, te trajeron a Tapia, pediste la renovación explícitamente Manu Insorralde, hay cosas que yo en lo personal, y eso me hago cargo yo de la opinión, no las termino de entender, porque hoy el partido de la Roca Sánchez fue malo, malo o discreto, como algo muy bueno. Después, a la mitad de la cancha también estaba Cristian Ferreira. Cristian Ferreira es un gran jugador que para mí hoy jugó bien, pero tiene el plus de la pegada. Hoy San Lorenzo no sé cuántos corner tuvo, ha tenido más de 10 seguros. Fueron todos buenos centros, de hecho, de uno de esos centros viene el golazo de Valero, pero porque fue un pase con la mano, literalmente, lo que hizo Cristian Ferreira. Después del juego te aporta un poco de desequilibrio, tiene buena apertura de campo, buenos cambios de frente. Ahí la verdad fue clave la insistencia de Insúa para apuntar con Ferreira, porque es un jugador que si uno se guía por lo que decían al River, y por lo que los propios hinchas de Newells decían del jugador, estaba mal apuntado. Ahora, gran mérito ahí de Insúa, y bueno, de que se lo pudo traer por suerte, porque hasta ahora los dos partidos de Ferreira con San Lorenzo fueron muy buenos. El de Lanús fue normalito, pero porque todo el equipo jugó mal, no hubo uno que lo acompañe. Pero hoy fue muy bueno, sobre todo la pelota parada. Yo creo que Ferreira se sostiene en el equipo gran parte, porque es el único que puede levantar un centro, o que puede pegarle al arco y que la pelota pase la barrera. Digo, ya con eso le alcanza y le sobra para ser titular en este equipo. Ahora, yendo a los dos delanteros, yo creo que hay algo, y después me voy a contradecir, me van a decir, estás loco, pibe, ¿qué estás diciendo? El primer tiempo de Tarragona fue muy bueno, Tarragona viene teniendo un déficit en estos dos partidos, pero vamos a darle crédito porque es un jugador que se las arregla, que presiona mucho, que recupera. Tiene treinta y pico de años Tarragona, es un jugador que hace un desgaste muy grande, el esquema de Insuba sí lo amerita, pero hasta ahora para mí viene rindiendo, le falta obviamente afinar la puntería, porque un delantero subsiste en un equipo, gracias al gol y hasta ahora no estuvo ni cerca. Pero el primer tiempo fue mucho mejor lo de Tarragona que lo de Vareiro, de hecho, la jugada que pega en el palo de Tarragona se le termina ocasionando él solo, y luego recibe el pase de Braida, y termina definiendo bien, le fusiló el arco a Lozada, y se fue por poco, la verdad que pega en el palo y se va lateral, no se le puede reprochar nada al delantero. El segundo tiempo de Tarragona me gustó, también puso en una situación cara a cara a Vareiro con el gol, que el paraguayo le desperdició, yo creo que está más que aprobado el partido, de hecho, si tengo que armar un podio, pongo a Braida, por lo persistente, por lo perseverante, por sobre todo el segundo tiempo que tuvo, y por lo fundamental que fue para que llegue el córner del gol de San Lorenzo, pongo a Braida, pongo a Ferreira, y sumo a Tarragona, compartiendo el podio con Marero, porque claro está el 9 que hace el gol, no puede quedar afuera nunca de un podio del partido. Ahora bien, en el segundo tiempo San Lorenzo, con la expulsión de Rolón, que pegó un flor de patadón, que era pena de muerte, no roja, se terminó pagando, yo creo que el segundo tiempo de San Lorenzo arrancó un poco desconcertado, llega el gol, que fue todo mérito de Braida y Ferreira, y un gran cabezazo de Vareiro, pero después del gol, hay un cambio en particular, el de Barrios por Campi, que acá yo hago un paréntesis, y recalco que es una opinión personal mía, para que de última las puteadas me caigan a mí, todos sabemos que la Roca Sánchez con el Gallego Insú es titular, tanto en el medio como en la defensa, Campi viene teniendo unos partidos bastante flojos, entonces digo, ¿por qué en vez de quemar un cambio, para sacar a Campi y pasar a la Roca Sánchez a la cueva, ¿por qué no de entrada lo pones a Sánchez de dos, y armar la mitad de la cancha con Irale Ferreira, Irale Remedi, Irale Insarroalde, Irale Itapia, digo, si donde mayor recambio tenés hoy en día, por este mercado de pases, es a la mitad de la cancha, ¿por qué jugar con 2-5 de marca, que ninguno terminó jugando bien en el primer tiempo, tanto Irale como Sánchez, y dejar a Campi jugando contra Pasirini, donde perdió todos los vuelos, no le faltó perder ninguno a Campi, la verdad que el partido de Campi fue desastroso, ya lo dije anteriormente, pero lo vuelvo a decir ahora, entonces, para mí el error de Insuba está desde el armado inicial, de querer poner a Sánchez, porque bueno, Sánchez evidentemente es un jugador que Insuba le gusta, a mí en lo personal no, pero hasta ahora en Saloneso jugó muchos partidos, la gran mayoría malos o tirando desastroso, lo poco que rindió fue jugando como central, me pareció necesario ponerle como 5, de hecho después del cambio lo termina así marcando, saca a Campi porque venía jugando pésimo, pone a la Roca Sánchez donde más y mejor puede rendir, y pone a Barrios, ahora hay que decir Barrios en tropésimo, yo no sé si tiene, si está tocado, ahí dije en la transmisión que estaba tocado, no sé, porque a las 5 minutos con la patada que le meten a Ferreira, que también era de Roja, creo que fue de González Metili, el que mandó a calentar Insuba fue Abuel Barrio, digo, si está tocado no lo mandás a calentar los 5 minutos para que juegue 85 restantes, entonces no sé si estaba tocado, si es algo táctico, la verdad desconozco, pero hoy el cambio determinó la razón, digo, lo metió Barrios faltando 20 minutos más o menos, 25, y no pudo darle la pelota a un compañero, no pudo meter a un defensor rival, hoy fue muy pobre lo del perrito, y después otra cosa que no entiendo, con un jugador más, ¿por qué no arriesgaste un poquito más? tenías a Tapia, tenías a Insaurralde, tenías a Remed, tenías a Cuello, probar algo distinto, desarmar la línea de 5, o aunque sea sacar a Irala, y jugar sin 5 de marca, total, Bedirano ya estaba regalado, yo creo que San Lorenzo hoy, me voy con un sabor agridulce, porque jugó mejor con respecto a Lanús, que claro, está la imagen, estaba muy deteriorada de ese equipo, pero hoy levantó la imagen, jugó mejor, mereció ganar, pero cuando le expulsaron a un jugador al rival, vos tenías que ir por todo a ganarlo, yo creo que ahí está la falla de Insúa, me parece que fue un partido donde San Lorenzo terminó redondeando una buena actuación en líneas generales, donde creó grandes chances de gol, y mereció ganar por amplio margen en Córdoba, pero claro está, de cara al partido con Unión del próximo lunes, en el BDG, va a tener que tocar algo, sobre todo en la mitad de la cancha, porque el doble 5, no puede ser ni Irala, ni Sánchez, Irala no jugó del todo mal, pero el primer tiempo fue desastroso, y yo creo que San Lorenzo ahí es donde está el principal déficit, no genera fútbol, la solidez defensiva ya no la tiene, pero el principal problema está en el mediocampo, que es una autopista, y que si no es por Ferreira, no genera fútbol. Muchas gracias a todos por acompañarme hasta acá, suscríbanse al canal de Musu, síganme en Mundo Cuervo y un bajo tanto en Instagram como Twitter, y un abrazo enorme.